¡Fondo, fondo, 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 ¿qué? ¿No es ilegal beber en bea pública? ¿Quién dice? ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Cietos, por favor! ¿Quién dice? O sea que no has tomado nada. No. ¿Seguro? Sí. A ver, por favor, haga el cuatro. ¿El cuatro? ¿Qué es eso? ¿Ya me puedo ir? ¿Con las manos? ¿O con los pies? ¡El cocho! Ellos estaban bebiendo, no yo, yo estoy solo Sí, claro Verá, ¿qué es eso, profesor? Aguanta, maricón, haga el cocho, por favor Mmm, no quiero Verás, mocoso, llamamos a tus papás ¡Qué chuchas! A ver, ¿cuántos dedos tengo aquí? A ver, depende si es la mano levantada La mano en la libreta ¿No lo estás juntando? Tres estirados, dos enroscados, cinco en total ¿Ya me puedo ir? Yo no tomé nada, soy cabeza de pollo, ya estaría ebrio ¿Y cómo comprobamos eso? ¿Será? No, gracias Yo no tomo ¡Dios! ¡Dios! Ya está Verán cómo me coge Loco Eh, disculpe, señor ¿Vos eres el del YouTube, no? ¿Qué? El Quecho verga El hecho verga El quechuchas Eso, eso, el hecho verga La verdad, no No tomé mucho Me levanté de golpe y me cogió el aire Eso es todo Esto es todo Esto es todo Esto es todo ¡Dios! ¡Olé, por qué se ha de atrás! ¡Olé, sale! Pero si no le sale, entonces ¿para qué las dices? Porque es que... ¡Gente! ¡Están con el hecho verga! ¿Por qué chuchas? ¡El hecho verga está aquí! ¡Señorita! Díctame, por favor, el abecedario jueves Pero ni sobrio puedo eso Confesión de veredad, lléveselo Perdón, perdón Ya basta Yo sé cómo despertar ¿Puedo? ¿Qué será? ¡Que ya viene tu papi! ¡Tonta! ¡Mierda de me haces! ¡Esto! Él le aceptó un traguito Si usted pone musiquita ¿Qué será? Ahora, me voy a enseñar que muera A ver, hijo de puta, ¿qué me estás viendo? Verá que somos autoridades A ver, ¿qué me ibas a hacer? ¿Y vos? ¿Qué haces aquí? Le pegué a una mujer Tú eres pan de la alma Y eso no digo a cualquiera No, 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 no Solo a vos ¡A lecho verga! ¡Qué chuchas! Y si todo es un sueño Y yo solo existo en tu sueño Eso quiere decir que si me caigo ¡No me duele! Yo te amo ¿Quién se está riendo ahí? ¿Quién se está riendo? Disculpa ¿Quieres bailar? ¡Ya! Oiga, no me quiere llevar preso Pero si usted está sobrio Qué chueverga, Ciebra ¡Qué chuchas! ¡Que me llamo qué chuchas! Perdónela, chico Se le ve arrepentida Y se le ve bonita ¿Oíste? Que vive el amor ¿Será? Señorita No, 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 no Yo estoy bien Tranquilos Que se duerme soñar ¿Dónde estoy? ¿Y mis panas? ¡Ay, ay, mierda! ¿Qué chuchas? Ay, al fin latinaste Adiós ¿Qué chuchas? ¿Qué chuchas? ¿Qué chuchas?